De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Contenta Señor, contento Sí, he comprendido, me ha llegado a mi corazoncito Que el Señor me conoce Me hizo única y repetible Y Él vino a este mundo, no por una masa Yo podría decir acá que estoy ahora en los vilos El Señor vino aquí a los vilos Y dio la vida por todos los vilos Por cada uno de nosotros que vivimos ahí Con nombre y apellido Únicos e irrepetibles Así que hermanito Y eso te he llamado Por tu nombre te conozco Te llevo la palma de mi mano Nos ha dicho Eres la niña de mis ojos Ese amor maravilloso del Señor Es el que necesitamos de estar siempre, siempre unidos Y este es el alimento Esta es la palabra Esta es mi guía, mi luz No el tarot, no el vidente No las hojas de té No sé, tanta cosa que te dicen Uy, te dice todo Aquí me dice todo Me corrige Me da el amor Me previene Me aplaude cuando voy por el buen camino Me ilumina Y veamos que nos va a iluminar hoy día Ahí en Efesios 6.10 Como subtítulo que el Espíritu Santo nos ayude Dice Lucha contra el mal Es una lucha diaria Satanás todos los días Está a las 24 horas del día Como el león rugiente Ahí Esperando que yo tenga una pequeña cadita Y conoce tu lado malo Mi lado malo Sabe nuestra debilidad Y por ahí nos pone piedrecitas Nos pone zancaídas Para que caigamos Y el tratar de pescarnos, pescarnos Desilusionarnos Hacernos ver todo malo Y veamos que nos dice la palabra aquí Que nos ilumina, nos levanta Por lo demás Que el Señor los conforte con su fuerza poderosa Con su fuerza poderosa Lo hemos dicho tanto Y lo sigo diciendo Porque ustedes me han pedido Hermana, no se canse de repetirnos Porque el mundo no se cansa De decirnos que nos vayamos Por el lado del poder Del dinero Del egoísmo La vanagloria El orgullo La soberbia Que somos únicos Que no nos preocupemos de los demás Que seamos felices como queramos Quieres ser feliz ¿Te gusta esto? Bien Es que no lo puedo hacer ¿Por qué? Porque es del otro No, si te gusta Tómalo Sé feliz Eso es Esa libertad Eres libre Pues tú eres una persona libre Y puedes hacer lo que quieras Por eso me piden Y me dicen Que con mi libertad Puedo matar A esa persona Que llevo adentro De mi vientre Que es otra persona No, si tú no quieres No, vamos Ahí está El aborto Y ahí vamos nosotros Esa no es libertad Esa es libertinaje Por eso mi camino Tiene que ser De hecho En la libertad Que es Cristo Él dice Yo soy la vida Yo soy el camino Y me hace decir Y me dice Que la verdad Me hace libre La verdad Es la libertad Crística Hermanos queridos Así que Pidámosle Que nos ayude Que nos fortalezca Para poder hacer frente A todos estos embates Que el mundo Que Satanás me tiene Para sacarme De su camino Digámosle Señor Yo confío en ti En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre Y en las mías Está el nombre De Yahvé Por eso hoy Yo levanto Mis manos Para bendecir Su nombre Y para que él Me bendiga En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre y para que él me bendiga Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre y para que me bendiga Para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo